Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Verges. Hola que tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, en este programa acompáñame a las calles a preguntarle a los ciudadanos que opinan sobre el nuevo operativo contra vidrios polarizados que se empezó en Cancún. Comenzamos. Muchas personas están haciendo mal uso de estos cristales polarizados, así que es buena medida por la inseguridad que tenemos, que tengamos que haya visibilidad en los vehículos que están circulando. Está muy bien porque no se ve quién está dentro del carro, pueden ser unos y otros pelajustanos, o sea, está bien, está muy bien. Está muy bien porque más seguridad para la ciudadanía. Está muy bien, está bien hecho el local, porque sí, porque no sé de qué personas llevas, tú puedes estar asaltando y nadie se da cuenta, está muy bien que los quiten. Mira, yo pienso que se presta a situaciones, por ejemplo, en el caso de secuestros, ahorita de muchas mafias, para puro malandrino, yo siento que sí es malo que traigas un cristal polarizado. Pues está bien, dependiendo, porque si es un vidrio muy polarizado, pues yo creo que sí, mínimo revisar, ¿no? O sea, pero tampoco si es del número dos, creo, me parece, que es como no tan oscuro y se logra ver tantito detrás, pues es como, no creo que haya problema. Que está bien, dependiendo del uso que le den, pues porque algunos ya lo hacen por manía, ¿no? O sea, pues por la delincuencia me imagino, ¿no? Pues a la vez está bien, pero pues a la vez, este, como te gusta mucho la delincuencia, pues tal vez se ocultan igual con los vidrios polarizados. Pues dado que hay mucha inseguridad, yo creo que es necesario, aunque es incómodo andar en el coche sin polarizado, ¿no? Pero, pues la situación yo creo que es necesario, aunque a mucha gente no nos guste. Hola amigos, como acaban de ver y escuchar, la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo con este operativo y todos coinciden que la situación de Cancún va para peor. Comunico por ustedes, J.R. Vergés, y recuerda, no te calles en las calles, no olvides dejar tu like y compartir. Nosotros continuamos con la programación. ¡Suscríbete al canal!